Y la caravana migrante que atraviesa el territorio oaxaqueño rechazó esta mañana que se le aplica en pruebas rápidas de COVID como lo tenía contemplado la jurisdicción sanitaria número 2 de los servicios de salud de Oaxaca en el Istmo donde descansaron esa noche. Al retomar su marcha, algunos migrantes de la caravana subieron a los trailers para avanzar en su recorrido por Oaxaca, por ello la Guardia Nacional bloqueó la carretera panamericana en el tramo La Blanca-Santo Domingo-Ingenio para obligarlos a ir a pie. Desde Sonora, el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, confirmó que la caravana migrante está dividida en dos partes. Hoy caminará 25 kilómetros hacia La Ventosa, en Oaxaca, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos de salud. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación. Bueno, la caravana migrante está compuesta aproximadamente por 1.200 personas de diferentes orígenes. Se encuentra en el estado de Oaxaca. Ayer recorrieron 22 kilómetros desde Sanatepec hasta Santiago Niltepec, allí en Oaxaca. Está dividida en dos partes, pero sobre la misma ruta. Algunos llegan dos o tres horas antes. Los últimos ayer llegaron a eso de las 9 de la noche y está previsto que hoy caminen 25 kilómetros para la cabecera municipal de La Ventosa, ahí en Oaxaca. Están en todo momento asistidos por el Instituto Nacional de Emigración. Hay también apoyo de los organismos de salud y de vialidad de los estados por los cuales están recorriendo. Se les proporciona apoyo como atención médica, como orientación e incluso aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el Instituto de Migración a petición de los mismos integrantes de las caravanas. Y se les está haciendo el trámite correspondiente para regularizar su situación migratoria de estancia en lo que se decide si procede que se puedan quedar de manera permanente en el país.